Hola, soy MateMonster, bienvenidos a este vídeo de tú puedes todo y más con las mates. ¡Adelante! Muy buenas chicos, bienvenidos a este segundo vídeo de divisibilidad. Empezamos con los números primos y compuestos y los criterios de divisibilidad. Vimos el otro día múltiplos y divisores y ahora vamos con los números primos y compuestos. MateMonster nos acompaña. Lo primero que tenemos que saber es la definición de número primo. Un número primo es aquel número que solo tiene dos divisores. Por ejemplo, para averiguar los divisores de 5, empezaríamos dividiendo entre 5 y los números naturales más pequeños que él. En este caso empezaríamos con 5. 5 dividido entre 5 da 1 y de resto 0. Es divisor. 4 no es divisor porque da 1 de cociente y 1 de resto. 5 dividido entre 3 da 1 y 2 de resto. No es divisor. 5 dividido entre 2 da 2. 5 dividido entre 2 da 2 y de resto 2 por 2 es 4. Hasta 5, 1 no es divisor tampoco y sin embargo el 1 sí que es divisor. En este caso el 5 es un número primo porque solo tiene dos divisores. ¿Qué es un número compuesto? Vamos a ver qué es un número compuesto. Un número compuesto tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el número 6. 6 entre 6 da 1 y de resto 0. El 6 es divisor. El 5 no es divisor de 6. El 4 tampoco es divisor porque 6 dividido entre 4 da 1 y sobran 2. No es divisor. El 3, sin embargo, 6 dividido entre 3 da 2 y de resto 0 sí que es divisor. Ya tenemos el segundo divisor de 6. El 2, 6 dividido entre 2 da 3, de resto 0. Ya tenemos el tercer divisor de 6. Y por último el 1 que también es divisor de 6 y por lo tanto tenemos 4 divisores de 6. Este número, por lo tanto, es compuesto. Los números primos del 1 al 30 son el 2, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Y estos números hay que sabérselos de memoria. Hay que tener en cuenta que el número 1 no es ni primo ni compuesto. Vamos ahora con los criterios de divisibilidad. Eso significa criterios, los momentos, las condiciones para que un número sea divisible entre otro. ¿Cuándo un número será divisible entre 2? Cuando acabe en cifra par. Por ejemplo, el número 24 acaba en 4, es cifra par, por lo tanto sí que es divisible entre 2. El 543 acaba en 3, es cifra impar, luego no es divisible entre 2. Para que sea divisible entre 2 tiene que ser cifra par. Vamos con la divisibilidad entre el número 3. Un número será divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Por ejemplo, el 75. 7 más 5 son 12. 12 es divisible entre 3, por lo tanto 75 sí que es divisible entre 3. Vamos con el 52, la suma de sus cifras. ¿Qué cifras son? El 5 y el 2. 5 más 2, 7. El 7 no es divisible entre 3, por lo tanto el 52 no es divisible entre 3. Vamos con el 5. Un número es divisible entre 5 cuando acaba en 0 o en 5. Por ejemplo, el 105 acaba en 5, por lo tanto es divisible entre 5. El 42 no acaba ni en 0 ni en 5, por lo tanto no es divisible entre 2. Entre 5. Al 9 le sucede lo mismo que al 3. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, pues entonces será divisible entre 9. 8 más 1, el 9, es divisible entre 9. El 46, 4 más 6 son 10. El 10 no es divisible entre 9, luego no será divisible entre 9. Vamos con el número 10. Cuando un número es divisible entre 10. Cuando acaba en 0, únicamente el 110 acaba en 0, luego es divisible entre 10. El 255 acaba en 5, luego no es divisible entre 10. Y esto es todo por ahora. Aprenderos también los criterios de divisibilidad. Ya sabéis, si un número acaba en cifra par, es divisible entre 2. Si un número, la suma de sus cifras, es múltiplo de 3, es divisible entre 3. Si un número acaba en 0 o en 5, es divisible entre 5. Y si un número acaba en 0, será divisible entre 10. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima, amigos.